¡Ecuador! ¡Mi Selección! ¡Ecuador! ¡Ecuador! Sí, señor, estás mi Selección Sí, señor, estás mi Selección Cuando juega mi Selección yo siempre grito ¡Vamos, Ecuador! Cuando juega mi Selección yo siempre grito ¡Vamos, Ecuador! Todos nuestros muchachos siempre dejan su corazón En cada pelota jugada y cada vez que ser un gol Sí, señor, estás mi Selección Sí, señor, estás mi Selección Cuando juega mi Selección yo siempre grito ¡Vamos, Ecuador! Cuando juega mi Selección yo siempre grito ¡Vamos, Ecuador! Cuando juega mi Selección yo siempre grito ¡Vamos, Ecuador! Cuando juega mi Selección yo siempre grito ¡Vamos, Ecuador! ¿Y en Galatrín? ¡Vamos, Ecuador! 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 Todos nuestros muchachos siempre dejan su corazón En cada pelota jugada y cada vez que hace un gol Sí, señor, esta es mi selección Sí, señor, esta es mi selección En el juego de selección yo siempre pregunto vamos a Ecuador En el juego de selección yo siempre pregunto vamos a Ecuador Todo el Ecuador alienta a nuestra grande selección En la costa hacia el oriente y en Galapagos como no Sí, señor, esta es mi selección Sí, señor, esta es mi selección ¡Mirame a Ecuador, carajo! ¡Ya estamos en el mundial de esto! ¡Escuador! ¡Nos fuimos al mundial! Sí, señor, esta es mi selección Sí, señor, esta es mi selección Cuando juega mi selección yo siempre grito vamos a Ecuador Cuando juega mi selección yo siempre grito vamos a Ecuador Todos nuestros muchachos siempre dejan su corazón En cada pelota jugada y cada vez que hace un gol Sí, señor, esta es mi selección Sí, señor, esta es mi selección Cuando juega mi selección yo siempre grito vamos a Ecuador Cuando juega mi selección yo siempre grito vamos a Ecuador Como el Ecuador alienta a nuestra gran selección En costa hacia el oriente y en Galapagos como no ¡No! 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 Un gol, 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 ¡Extra!